qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea el fútbol en méxico comenzó el fin de semana pasado y el hondureño carlos momas fernández ya se hizo notar en su debut en la liga expansión el jugador tuvo un debut soñado con los venados fc y es que ingresó al minuto 60 y al 86 marcó el gol de la victoria de su equipo y vaya que fue tremendo golazo con su gran potencia logró ingresar al área y anticipar a los defensas para luego con un regate quitarse al arquero y definir una joya de gol que ya tiene impresionado a los mexicanos gracias a su excelente actuación y ese tremendo golazo fue incluido en el once ideal de la liga expansión en la lista tenemos a andrés gudiño el arquero el cruz azul y en la línea defensiva encontramos a ricardo peña antonio portales axel guijalva y ulice zurita mientras que los volantes destaca el hondureño la muda fernández el único jugador de venados fc junto a jesús vázquez y jacobo reyes en el ataque están josé zúñiga paolo rizar y gaela costa el hondureño llegó con todas las ganas a méxico una lástima que motagua no pudo consolidarse en la titularidad ni pudo explotar todo su potencial solamente fue los primeros encuentros y ahí fue de más a menos el jugador en una entrevista con el diario medio tiempo habló sobre la oportunidad de jugar en la liga expansión y lo que espera para su futuro en venados desde el momento que me vieron les interese mucho y comenzamos las negociaciones para estar acá conozco poco de la liga de expansión pero sé que es de un gran nivel e incluso es mejor que la de primera división en honduras es lamentable que no existe el ascenso y descenso pero sé que si hago un buen torneo puedo llegar a tener buenas oportunidades dijo la moma y bueno amigos ustedes qué opinan del debut de la moma con venados fc comenten y recuerden suscribirse a mi canal comparte este contenido con tus amigos para que estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región